¡Viva! 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 Activistas de derechos humanos rodearon el lunes la legislatura de Buenos Aires para denunciar un acto en homenaje a las víctimas de los grupos armados de izquierda durante los años 70, cuando Argentina estaba sumida en la violencia política. El homenaje fue organizado por Victoria Villarruel, la compañera de fórmula del candidato presidencial derechista Javier Milen. Villarruel ha defendido desde hace tiempo a los oficiales militares declarados culpables de cometer crímenes contra la humanidad durante la dictadura de 1976 a 1983. Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria. Fueron barridas debajo de la alfombra de la historia. El evento se llevó a cabo semanas después de que Milet estremeció el panorama político de Argentina al recibir la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias nacionales, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos para los comisos presidenciales del mes próximo. Entre los manifestantes se encontraban personas que luchan por tener información sobre las personas desaparecidas durante la dictadura y también fundadores del grupo Madres de la Plaza de Mayo. Hace 40 años que nosotros luchamos en la calle por la memoria de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Seguimos exigiendo que abran los archivos que ningún gobierno quiso abrir y seguimos recuperando nietos gracias a la memoria colectiva. Estas cosas no pueden volver a pasar en nuestro país y por eso nos vamos a manifestar cada vez que esto suceda, porque no lo vamos a dejar pasar. La Junta Militar Argentina detuvo, torturó y asesinó a personas sospechosas de oponerse al régimen. Los grupos de derechos humanos calculan que fueron asesinadas 30.000 personas, muchas de las cuales desaparecieron sin dejar atrás. Anne-Marie García, Associated Press.